...a menos que la presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, la señora Susana Saldaña. Señora Susana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas, el señor Contreras, dar cuenta de las pérdidas que hemos sufrido en el Perú como consecuencia de los paros y los bloqueos de las carreteras. Me temo que eso le ha afectado directamente a la Asociación Gamarra que usted preside. A todos los, en realidad, buenos días, muchísimas gracias. No solo ha impactado en nuestra asociación, en realidad ha afectado a toda la industria de textil confecciones, ya hablamos de más de 100 mil micro pequeñas empresas, pero no solo nosotros, a las MIPES de todo el país. Los bloqueos, por ejemplo, en el caso de Gamarra, ¿qué ha pasado? Los clientes no han podido venir a abastecerse de mercadería por mayor que ellos también venden y hacen sus campañas en sus ciudades y en sus regiones. Al mismo tiempo, nosotros no hemos podido enviar la venta de las prendas por mayor para que ellos puedan abastecerse, ellos también se abastecen de telas, de maquinaria y de insumos que proveemos en el emporio. Entonces, la industria en sí ha estado completamente afectada y en Gamarra directamente impacta en la campaña mayorista. La campaña mayorista para nosotros significa casi el 50% de todo lo que nosotros producimos en el emporio. Se va a nivel nacional a venderse. Y más aún en estas épocas navideñas, supongo. En la campaña más importante del año. La campaña mayorista, este año empezamos tarde, casi el 15 de noviembre, y la terminábamos casi el 20 de diciembre. O sea, casi 15 días paralizados. Eso se ha llevado de encuentro, de una se ha llevado más del 50% de nuestra campaña mayorista y eso afecta terriblemente. ¿Qué hicimos? Lo que hemos tratado es adelantar nuestra campaña de ofertas, que va después del 24, en estos últimos días lo adelantamos. ¿Para qué? Para concentrarnos en nuestra campaña local. Pero la campaña local también está siendo completamente afectada por la alta presencia de comercio informal en todas nuestras calles y en las entradas de las tiendas y galerías. Y el comercio informal no permite las mafias, como se han visto en todo lado, y están las grabaciones de cómo las mafias recaudan dinero, se llevan en mochilas, en baldes, el dinero negro que recaudan de la calle, que le cobran al comercio informal, que es la peor forma de competencia desleal que tenemos en nuestra puerta. Pero pensábamos que había habido acciones en la policía para poner orden e impedir que hayan esas mafias que viven de extorsionar en buena cuenta a comerciantes informales. Nos preocupa mucho el silencio de la Contraloría y de la Fiscalía de la Nación. Nos preocupa muchísimo. Porque venimos haciendo estas denuncias durante meses de que la Municipalidad de La Victoria, que es la principal responsable de mantener el orden y el comercio informal en las vías dentro y de fuera del emporio, no está haciendo su trabajo hace meses. Y ahorita han abandonado por completo. Todas las vías de Gamarra están completamente llenas de comercio informal. No hay donde más se pongan. Y todos son mafias. Y ahí están las pruebas y los videos contundentes donde se les ve entregando y recibiendo plata. ¿Qué más pruebas necesitan? No sé. ¿Por qué las autoridades? Y no hay forma de obligar a los alcaldes que cumplan con su trabajo hasta el último día que se queda. La policía nos está ayudando y nos ha mandado un contingente de 200 efectivos para ayudar a resguardar la seguridad. Pero su labor de ellos no es retirar comercio informal. Es labor municipal. La Municipalidad de La Victoria y la Municipalidad de Lima que nos han abandonado nuestra suerte. ¿Se puede hacer un recuento de cuánto ha perdido o cuántas empresas pequeñas, medianas empresas han tenido que suspender o cerrar sus operaciones luego de la pandemia, la crisis económica, la crisis política? Mira, el sector textil confecciones de local Guamarra es el corazón de este sector. Somos más de 100 mil micro y pequeñas empresas. 50 mil no han podido recuperarse. Estamos en proceso de recuperación. En nivel de ventas, en el emporio, estamos alrededor del 40%. Con eso cerramos el 2021. Esperamos este 2022 sobrepasar el 50% de los niveles de venta comparados con prepandemia. En el nivel de empresas, más o menos el 50%. Esperamos llegar al menos al 60% del proceso de recuperación del número de empresas que regresen a la formalidad. Y en el ámbito de empleos, nosotros generamos un impacto a nivel nacional de casi un millón de puestos de trabajo. Eso genera el sector textil confecciones. Se han debido perder muchos. Medio millón sigue esperando. Medio millón de peruanos necesitan recuperar su trabajo. Señora Saldaña, vamos a una pausa para digerir estas informaciones que nos da Tristes y buscar qué soluciones puede haber, qué es lo que han previsto ustedes para los días que vienen por delante. Vamos a ir a esta pausa a la media hora y regresamos. Mabel. Vuelvemos. Con la señora Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra. Escuchaba el ministro de Economía sostener que la previsión económica para el próximo año oscila entre 3.1 y 3.9 por ciento. Eso es lo que ha dicho. Pero que, sin embargo, se prevé al mismo tiempo que la pobreza no va a descender, manteniéndose en la triste cifra de 25.9 por ciento, que es la cifra con la que terminamos este año. Un complemento a esta realidad son los datos que nos está dando la señora presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, la señora Saldaña, quien nos ha dicho que 50 por ciento de las MIPES que tienen que ver con confección y que actúan en su emporio se han visto seriamente amenazadas por el bloqueo de carreteras, porque es la campaña navideña y porque es la época en que de provincias y regiones se viene a Gamarra para proveerse como mayoristas. Explíquenos, por favor, de qué manera, además, ustedes se ven afectadas por la liberación del comercio informal que ustedes constatan, porque tienen comerciantes informales metidos dentro del espacio que antes estaba acercado y que están protegidos, además, por matones que cobran cupos a los comerciantes ilegales y que les garantizan que no se opondrán ustedes a tener esta competencia desleal. O sea, la situación se presenta bastante complicada para ustedes. Sí, claro. A nosotros, los empresarios formales hacemos lo posible y lo imposible por seguir subsistiendo y seguir siendo formales y apostar por seguir aportando al país en empleo, en impuestos, en economía, en realidad. ¿Y qué pasa del otro lado? La competencia desleal en nuestras puertas avalada por las mafias que operan y se hacen dueñas de cada cuadra del emporio. Cada informal para esta campaña hace pocos días han vuelto a pagar un promedio de 500 soles, según ellos mismos manifiestan, solamente por el derecho de entrar a trabajar al emporio, porque al que no paga lo sacan a palos, a golpes, le quitan la mercadería. solo por el derecho de entrar a ocupar una calle del emporio y aparte de eso pagan entre 10, 20, a 50 soles diario por vender. Y tienen las mafias unos operadores que les se llaman bolseros o bolseras y ellos operan, recogen el dinero que le llevan a las mafias, supuestamente en cortuvernio o con la complicidad o la desidia de las autoridades locales. ¿Policías no se ven ahora en Cabarra? Hay policía, tenemos presencia policial ahorita, hay un contingente de aproximadamente 200 efectivos que nos están ayudando a resguardar la seguridad para que evite también la presencia de delincuentes, de robos y los clientes se sientan más seguros. Lo que hemos hecho también los empresarios es contratar seguridad adicional para las galerías, abrir las puertas para que nuestros clientes dentro de las galerías puedan comprar de manera segura y tranquila. ¿Cuánto aporta Gamarra al país, al distrito? Gamarra no solo aporta empleo y formalidad, Gamarra le aporta más de mil millones de soles al año al fisco nacional. A la victoria le aportamos casi 50 millones en arbitrios, arbitrios que deberían traducirse en seguridad, en limpieza pública y en parques y jardines. Ninguno de ellos, o sea, con nuestros aportes debería poder la municipalidad contratar un ejército de por lo menos 20 mil personas para mantener ese emporio radiante. Pero nos ponen 30, 40 y encima le mienten los alcaldes al distrito y a los vecinos victorianos le dicen es que no te puedo atender porque todo le doy a Gamarra. Y entonces el victoriano a veces se siente desligado del emporio porque dicen yo también quiero servicios pero le dan a Gamarra. No, no es así. ¿En qué se gasta nuestro dinero? No lo sabemos. El alcalde actual ha dicho que ya no tiene un sol para pagar. Se nota cuando uno va por las calles porque está lleno de basura. Deben tres meses al personal. ¿Quién va a trabajar así? Muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí señora Saldaña y esperemos que el próximo año sea diferente. Hay una nueva oportunidad que se abre con las nuevas autoridades municipales. ¿Ustedes ya se han reunido con el alcalde electo? Si hemos conversado se va a tener una reunión también en los próximos días con los empresarios y el alcalde de la Victoria a quien lo único que le pedimos es que ponga gente decente. Si es preferible que no hayan trabajado en la Victoria porque si han trabajado en la Victoria ya tienen experiencia robando. Entonces y aún así a pesar de todo invitamos a nuestros clientes dentro de nuestras galerías su compra va a ser segura cómprenle a un formal no alimentemos las mafias no alimentemos la corrupción tenga la seguridad del cliente de lo que a nosotros nos compra mínimo el 30% se va al fisco nacional también a través de su compra seguimos aportando al país. No solo eso es ropa de calidad con buenos acabados y la ventaja es de bajo costo y que cuando uno va y cualquier problema que haya pues uno puede reclamar finalmente pida su comprobante y asegúrese de donde compre y asegurémonos de comprar formal. Muy bien gracias a Susana Saldaña Presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra que tenga un feliz año. Feliz año para todos para ustedes y para todo el Perú. Gracias. 9 y 41